Sí, hoy cerramos este proyecto muy lindo que es Pájaro Libre, que nació con un cuento, después pasó a un corto, se llevó una obra de teatro, y bueno, hoy decidimos, después de todo un mes que cada uno presentó su tesis de pájaros, porque estaba la votación del mes de los pájaros, que cierra hoy, y bueno, no sabemos qué hacer con todo el material que tenemos, y decidimos hacer una intervención con los chicos de sexto, y bueno, sumamos una diseñadora de moda, María José Camino, se sumó también otra chica de artes visuales, también que trabajamos todo lo que es los pájaros de cerámica, y bueno, también tuvimos el agrado que vino Néstor Enrique, el creador de la Guaira Pucca, y se sumó incluso la intervención, llegó Carlos, Ciprián también, acompañaron a los chicos, se leyeron unas palabras muy lindas, los chicos incluso representan un rap en vivo, que ya lo habían hecho anteriormente, y bueno, fue algo muy lindo, Nico. Totalmente. Y además, esto a nivel educativo, deja una enseñanza para la vida, digamos, más allá de lo académico. En el escrito que le lee Leti, resumido así, habla de que está bueno saber que estos chicos ya saben volar, y que van a salir del nido, y saben a dónde van a ir, y eso está muy bueno. Yo creo que por eso está bueno que hayan hecho esta intervención, porque si ya no nos damos cuenta los grandes con estos hechos, es porque ya no... Gracias a Dios ellos tienen un futuro hermoso por delante, y bueno, esto es una prueba de eso. Sí, 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 y en este pueblo que uno lo vio nacer como un pueblo casi rural, hoy explotando de crecimiento, está bueno cuidar la naturaleza, ¿no? Sí, aparte también es cierto que hay que ponerse del otro lado también, el que lo hace, el es en Trump. Y viene de generación en generación, entonces también es su verdad, Nico. Yo creo que estas verdades que uno quiere revertir, hay que cambiarlas por las buenas, y los chicos lo demostraron acá con esta intervención, si ustedes se acercan y lo lean, incluso hay algún detalle en la intervención, es que los chicos dejaron a pie de la guaira todas las cartas, que son cartas abiertas, a donde cada uno le da un mensaje a alguien, si quiere llegar a escucharlo o a leerlo, y está bueno, eso está muy bueno, porque habla de un corazón enorme de parte de los chicos.